¿Qué onda plebes? Espero que se encuentren súper bien. Feliz inicio de semana para todos. El día de hoy, lunecito lindo, toca día de limpieza. Como les comenté en alguno de los videos pasados, por lo regular no estoy haciendo mucho esfuerzo ni estoy adentrándome mucho en el tema de limpieza. Realmente, como luego dicen, estoy limpiando por donde mira la suegra. Así es que estoy agarrando lo que son los días lunes para dar una buena barrida y una buena trapeada a lo que es la casita. Ya durante la semana voy sacudiendo muebles, voy haciendo otras cosas. Eso sí, lo que es la losa, los trastes, eso sí se va lavando diario. También la ropa, pues me toca irme para con mi mamá, pues al menos una o dos veces a la semana para lavar. Aquí ya mi esposo llegó, resulta que me puse a limpiar tan tarde que se llegó la hora de que salió mi esposo del trabajo y llegó y me encontró apenas limpiando la casa. La verdad es que he tenido bastante frío y preferí quedarme acostada en la mañana y aprovechar por la tarde para limpiar. Como se pueden dar cuenta, ya había bastante polvito y bastante basurita que se va acumulando. Aunque a veces doy otra pasadita así entre semana una barridita, pero de todas maneras se acumula bastante polvo. Ya aquí pues estoy trapeando. ¿Saben qué es lo que sí me falta? Es en la cocina. Necesito tomarme un tiempo para bajar todo lo que está en el estante ese que se ve ahí arriba porque toco organizarlo y dar una buena limpiada. Iniciamos el día martes con mucho frillito y Canelito estaba temblando y aquí papá agarró a Canelito para que se le quite el frío. Sigue temblando. ¿Tienes frío, mi amor? ¿Tienes frío, mi pirulro? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío, mi amor? Pero ahorita que se ponga más fuerte, así todo el sol se lo quita. Ahí voltea y te miro. Este día teníamos cita en Culiacán, por lo tanto nos toca irnos caminando a la casa de mis papás porque como no tenemos camioneta, pues mi papá nos presta la de él para hacer estas vueltas. Pues una vez más aquí vamos para Culiacán ya. Viene el esposito. Y ahorita pues ya tenemos cita con el Dr. Javier a las 12 y media. ¿Son las 11 y media o más o menos? 11 y media por eso. 11 y media. Entonces vamos a ir a ver con qué novedad nos sale y no ahora. Las últimas citas han sido por una vez. Muy ocurriente la niña, muy ocurriente. Ojalá que todos estos videos los mires cuando esté viejita. Para que sepas lo que hacías cuando estabas en la casa de tu mamá. Que si queríamos ver qué sexo era, se tapaba. Que le quisieron revisar el corazoncito, se tapaba. Que le quisimos ver la carita, la cinta pasada para así en 3D. Se tapó la cara con las manos. Vamos a ver ahora con qué no sale. Eso indica que va a ser tóxica, ¿no? Va a ser tóxica. Amado sea el señor. Bueno, pues ahí les vamos grabando entonces durante el camino o ya que estemos ahí en la cita. No, pues está comodad entonces. Está torsido. Acá, acá. ¿Veis? Está ahí. Acá. Acá. Estás sentada ahorita. Sí, mira, aquí está la pancita Arriba Pesa 700, 75 ¿Cuánto me dio la vez pasada? Es que está provocada No, es que no preguntó No preguntó, por eso traía la duda a él Todo va muy bien Pues ya salimos de la consulta Todo bien, gracias a Dios Aquí mi esposito emocionado Con la baby Queriendo hacer un día especial De todas maneras El 25, el 28 y el 31 Son días especiales para nosotros El día que ya nacen, pues es un día especial Pero cualquiera de esos 3 días Son fechas especiales para nosotros El 25 nos casamos por el civil De marzo El 28 nos casamos por la iglesia De marzo Y el 31 es mi cumpleaños Entonces la niña tiene que nacer la semana 37 Si nace la semana 37 Nos da el día 27 de marzo Un día antes de mi cumpleaños De nuestro aniversario de bodas De nuestro 15 aniversario de bodas Si nace para la semana 38 Que sea la semana siguiente La podríamos sacar el día de mi cumpleaños El 31 de marzo Más feliz no puede venir Pues así van las cosas Ahí les vamos a ir chismeando Conforme vayan pasando las semanas Y pues ahí verán ustedes El proceso que vivamos con esto Como salimos bastante tarde de la consulta Nos desviamos por otro camino Para llegar por estas ricas tortas Que la verdad es que Ay, nos gustaron mucho La otra vez que las probamos Y lo disfrutamos bastante Esta vez también Nos las comimos a la orilla de la carretera Y bueno plebes Hasta aquí vamos a dejar este video Cuídense mucho Les mandamos besos y abrazos enormes Y nos vemos en el siguiente video